De manera masiva, los bonaverenses salieron a votar desde tempranas horas en cada uno de los puntos que estaban establecidos para tomar una de las decisiones más importantes, la cual sería decirle sí o no a los acuerdos establecidos entre la FAD y el Gobierno Nacional. Para muchos, su respuesta era positiva ante el lograr una paz dentro del territorio colombiano. ¿Por qué? Bueno, porque de todas maneras necesitamos la paz y si no buscamos la paz por uno o por cualquier medio, esta es una de las maneras donde vamos a llegar. Sí. ¿Por qué? Ajá. ¿Por de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Ya estamos mamados de tanta guerra, tanto disparo, tenemos que buscarle solución a esto, por ahora a ver, tenemos que buscarle solución a esto, esto no puede seguir así, esto no puede seguir así, hay que buscarle la solución a los problemas. Porque no queremos más guerra. No queremos más guerra en este país y entonces por él sí. Muchos ciudadanos soñaban con un sí a la paz, no a la guerra, desde cada uno de sus conceptos para cambiar la historia del país, luego de 52 años de guerra, donde tan solo se han visto víctimas por el conflicto armado.